Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 22 de la telenovela Acapulco cuerpo y alma que será transmitida por el canal de telenovelas. David busca a Lorena y le pide que hable en un momento a solas, ella le saca el cuerpo restregándole en su cara que ya sabe que se va a casar con Aide, así que lo felicita hipócritamente, además le pregunta a qué llegó. David le cuenta que Marcelo está detenido, ella exclama que eso está bien merecido ya que no va a permitir que se le acerque una vez más por el daño que le ha causado. Mientras tanto en la cárcel Marcelo le insiste a Oscar que Lorena le tendió una trampa, pero él no le cree ya que ella declaró todo con hechos en la delegación, por lo tanto le harán una investigación y Marcelo no tendrá escapatoria. Por otro lado Julia pone al tanto a Germán y le va con el chisme de que su padre la amenazó con echarla de la casa si sigue con él, así que le suplica que la lleve a vivir junto a él. Lorena le cuenta a David lo que hizo el gran ujo de Marcelo, él le pide que no llore pero esta le deja en claro que tiene muchas razones por la cual denuncia a su hermano. Por otra parte Pablo se lamenta por su condición y le dice a Clarita que no le gusta estar sin hacer nada, ella le hace saber que lo admira mucho por ser tan luchador, él exclama que no tiene ningún futuro en esa silla de ruedas. Mientras tanto Rita le cuenta a doña Cleo la humillación que la hizo pasar la vieja en la discoteca y le preocupa que ya no puede conseguir el dinero para la operación de su hermano porque el viejo era su única salida. Germán acepta llevarse a Julia a Acapulco, la enanita está muy feliz porque ya no tendrá la vida pobre y él le pregunta si su padre no se enojaría, ella le responde que su padre solo sirve para estar consolando a Lorena. Oscar le pregunta a Marcelo cómo puede involucrarse en tantos problemas, él se hace la víctima y exclama que ni sabe cómo terminó encerrado y jura que todo es culpa de Lorena. Oscar lo pone al tanto y le expresa que su madre le pidió ayuda a David y este fue a buscar a Lorena, a lo que Marcelo se pone muy celoso. Asimismo Lorena le dice a David que no tiene miedo a que la metan presa porque ella es inocente, David le hace saber que no debió irse de Acapulco ya que no hay noche que no piense en ella y le expresa cuánto la quiere y se besan, pero ella lo echa a un lado diciéndole que ahora es un hombre comprometido así que lo echa advirtiéndole que no defienda a su hermano ni la busque más. Doña Elena le pide a Félix que tenga discreción sobre la situación de Marcelo ya que no quiere que Liliana se entere porque está muy enamorada del pobre. Félix opina que el señor Marcelo no debió buscar a la señorita Lorena pero la doña le pide que no la defienda ya que confía plenamente en su hijito. Enrique le pide a Iracema que se quede paseando con él, ella le dice que no quiere problemas con hombres casados, además que todos los hombres son unos sinvergüenzas. Pablo le promete a Clarita esforzarse más e invitarla a cine si no le da pena que la vean con un tipo en silla de rueda, ella le dice que sí le gustaría salir con él. Por otra parte Lorena le cuenta a su padre que David llegó a buscarla y le dijo muchas cosas bonitas pero no quiere creerle porque él está comprometido con la bruja de Aidee, él le trata de explicar que tal vez el joven no es feliz con la otra mujer pero Lorena dice que no caerá en su juego. Oscar le avisa a David que el problema es muy serio ya que si Lorena no retira la denuncia contra Marcelo tendrán que atenerse a la ley y ahí sí estarían en un grave lío. Mientras Ana Elena le dice a Félix que no soportaría ver a su hijo encerrado en la cárcel y exclama que David debe ayudarlo. Aidez le comunica a Claudia que Arturo la buscó para platicar sobre ella ya que todavía la quiere pero le dejó en claro que estaba muy feliz con Enrique así que ya no le prestaría atención. Claudia le suplica que no le responda ni una de sus preguntas ya que no quiere reconciliarse con él. Por otro lado David le plantea a Oscar que Lorena no tiene miedo del problema con Marcelo y le asegura que puede afrontarlo. Oscar le pregunta si quiere ayudar a Marcelo, su amigo le responde que sólo obedece a su madre pero le expresa que extraña a Lorena y quiere estar con ella. Sin embargo Lorena también le confiesa a su padre que todavía ama profundamente a David. Él le pregunta por qué no lo vuelve a buscar. Su hija le responde porque él es un hombre comprometido. Su papito le pide que se olvide de la loca de Aide y empiece a pensar en sí misma. En ese momento llega Julia y su padre le reclama dónde estaba. La enana altanera le deja en claro que ella no soporta estar en esa casa así que decidió irse con Germán. David visita a su hermano y este le dice que Lorena le tendió una trampa. Él no le cree nada porque es un cínico y le advierte que se va a podrir en la cárcel por el resto de su vida ya que con la denuncia de Lorena lo van a investigar y van a descubrir todas las fechorías que ha hecho. Julia asegura irse de la casa pero Lorena le pregunta si de verdad quiere irse a vivir de arrimada pero su hermana le hace saber que ella no es conformista como los demás. Ana Elena le cuenta a su hija y a Aide que supuestamente Marcelo tuvo un accidente. Claudia le pregunta por qué no lo dijo desde un principio. Su madre le responde que no quería causar molestias ni rumores porque al parecer atropelló a una mujer y les mienta expresando que por eso se quedará un tiempo en México. Lorena le dice a Julia que se largue con Germán pero le asegura que se arrepentirá. La chiquitina le deja en claro que no va a volver. Su hermana le hace saber que están teniendo actitudes de una cualquiera. Julia le pide que la respete porque ella tampoco es muy digna y se atreve a alzarle la mano pero Lorena la detiene y le advierte que se comporte y la echa de la casa. Marcelo le suplica a su hermano que le diga a Lorena que retire la denuncia y así no lo volverá a ver nunca más en su vida y ella tampoco. David lo amenaza y le advierte que la única condición es que se vaya del país y solo así lo puede ayudar. El santo de Marcelo acepta. Rita le comenta a su hermano que doña Cleo le ofreció trabajar con ella mientras consigue un empleo. Pablo le dice que también la ayudará a conseguir dinero vendiendo unos recordatorios. Doña Elena le pide a las mujeres que no le hagan tanto interrogatorio porque ella les comunicó que Marcelo está en México recuperándose y David está en manzanillo arreglando asuntos de trabajo pero las víboras se miran las caras porque no le creen. Lorena le pregunta a su padre si mejor habla con Germán para que Julia no se vaya de la casa. Él le pide que no lo haga ya que esa gente es muy mala. Oscar le pregunta a David si no se ha puesto a pensar de que Lorena puede estar muy asustada ya que Marcelo no puede cumplir su palabra de irse de México sino quedarse y hacerle daño. David le hace saber que él se encargará de todo lo que pase y se lamenta por haberla dejado ir. Marcelo le dice a Germán que la trepadora de Lorena lo tiene en sus manos. Su amigo le manifiesta que le había advertido que todo estaba complicado. Además le cuenta que le prometió a Julia llevársela a vivir a Acapulco porque no soporta vivir en el cochinero. David llama a su madre y le comenta que Lorena solo dijo la verdad y le pide que lo acepte ya que Marcelo no es un santo. Elena exclama que la trepadora de Lorena se está haciendo la víctima pero David la defiende y le hace saber que hablará con ella para que retire la denuncia y le advierte que si eso se da a Marcelo tendrá que irse del país. Asimismo David se vuelve a reunir con Lorena y le comunica que habló con Marcelo y este aceptó irse del país si ella retira la denuncia pero Lorena le deja en claro que no lo hará así que le desea que se pudra en la cárcel. David le suplica que lo piense muy bien ya que su madre es quien se lo ha pedido. Además le dice cuánto la quiere, ella le dice que si fuera cierto no se hubiera revolcado con Aidee. David le grita que se olvide de ella y piensen en la felicidad de los dos y se besan. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y unas.